Esta es mi historia, la que les voy a contar que se circulan aquí en Colombia, Arely Sena. De otra manera un homenaje también a todos los desplazados de Colombia, a todos los campesinos, a todas esas mujeres guerreras. Fenteras ambulantes, de oficios varios, a esas mujeres campesinas, a esas mujeres que les ha tocado madrugar a las 3 de la mañana, hacer sus empanadas, sus muñuelos para sacar adelante a la familia. Estoy feliz por esta serie porque es un homenaje para todas las mujeres colombianas y para toda esa gente pujante que ha logrado superar los obstáculos. Arely Senado será una heroína con quien las mujeres colombianas nos sentiremos identificadas y empoderadas en contra del machismo y el feminicidio. Una mujer que pese a vivir en medio de dificultades, al ser desplazada por la violencia y al ser perseguida por la guerrilla y los paramilitares, levantó su voz para darle a la mujer el lugar que correspondía. Sin embargo, el costo que tuvo que pagar fue muy alto. Yo canto para soportar. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Cada día las cifras de mujeres asesinadas es más fuerte, de mujeres maltratadas. Creo que no podemos hacernos ajenos a esto que está pasando. Qué rico que haya una serie donde también se toque ese tema, sobre todo en mi familia, que son dos mujeres asesinadas ya. Dos mujeres asesinadas ya, Patricia Correa y Jenny. Una le dieron 22 puñaladas, otra fue degollada. Y en nombre de ellas yo quiero tocar un poquito la fibra hacia el corazón a los gobiernos, a todas las estancias judiciales para que reconsideren un poquito más el tema de las leyes y apoyen más a una mujer cuando va buscando ayuda. Una historia desarrollada en un contexto histórico en Colombia, como fueron los años 80, 90, comienzos de los 2000, y muestra cómo a través de la música de una mujer se pudo salir adelante y sobrepasar cualquier cantidad de calamidades. La historia de amor entre Arelis y Wilfredo, que todavía persiste, es un gran legado de lealtad y apoyo. Yo canto para no rendir. Yo tengo una cantidad de hermanitos y hermanitas y yo los motilo a todos desde los años de Matusalén. Ay, qué pena, qué pena, mi reina. Las últimas bionovelas aquí en Colombia pues no han tenido mucho éxito, muchas han sido un fracaso. Así que vamos a ver cómo le va a esta serie, que tiene todos los ingredientes para romperla, porque tiene drama, pasión, amor, música, comedia y pues grandes enseñanzas que le van a encantar a la gente. Además, Arelis Henao Canto Para No Llorar es protagonizada por Mariana Gómez, reconocida por su papel de Irma el Huracán en la exitosa serie mundial de La Reina del Flow. Pero yo voy a estar representando todo lo que no conocen de nuestra reina de la música popular. Toda esa parte de su vida que pocos conocen, toda esa lucha, todo ese proceso para llegar a ser quien hoy. Y yo simplemente soy un medio y un canal por el cual la gente va a conocer la historia de una mujer que si ya nos parece increíble, nos va a parecer un millón de veces más increíble. Un millón de veces más increíble. Y junto a ella se encuentran José Ramón Barreto. La reina de la música popular. Y eso lo construyó, la base de ella salió en esa época, en ese contexto. Y suena fácil decirlo, pero no lo es, no lo es realmente. Entonces, me parece muy interesante ver una historia contada desde ese punto de vista. Además, contada desde una mujer, desde el mensaje feminista que es tan necesario hoy en día, y que tanto defiendo yo también. Juan Sebastián Calero, Ana María Pérez, Yuri Vargas. Con un esfuerzo y un resultado también que yo sé que ustedes lo van a valorar mucho, les va a gustar. Es una historia de muchas mujeres donde nuestra voz se alza para hablar desde nuestros corazones, desde nuestros sueños, desde nuestros sentimientos. Anderson Ballesteros. No suceden todos los proyectos que la gente ande tan contenta, pero yo suelo ver que todos los directores, productores, los actores, todos estamos contentos con lo que se está logrando. Yo creo que eso ya es algo que hay que rescatar. En un próximo video les contaré detalles sobre ellos, su trayectoria, cómo es sus personajes, pero si ustedes quieren ver algo puntual, pues déjenmelo saber en los comentarios. Yo canto para curar las penas de amor. La serie fue grabada en varias locaciones del país, como Bogotá, Zipaquirá, Chobachila, Vega, Nocaima, Guaduas, Onda, Victoria Caldas, Palocabildo, Tolima, Bojacachía, La Caldera, entre otros municipios, para lograr recrear un ambiente paisa. Yo canto para que el mundo nos escuche. Ustedes son de los que piensan que por ser hombres valen más. Nunca se va a montar usted en un escenario. Pues vamos a ver. Esta producción la podrán ver todas las noches a las 9 y media de lunes a viernes después de Yo me llamo. También en vivo en HD en www.caracoltv.com, senal en vivo, o en diferido en Caracol Play, bien sea en la web o en la aplicación en tu celular. Con este Abrebocas, pues cuéntame qué te pareció, ha llamado tu atención, no la verás. Bueno, todo lo que tú me quieras compartir, pues te voy a estar leyendo aquí en la parte de abajo. Nos vemos en un próximo video. No olviden, aquí como siempre, con toda la información de la cultura y el entretenimiento. Si ustedes quieren estar al tanto de cada video que yo publique, pues hay que activar esa campanita para que les llegue la notificación. Y bueno, nos vemos en todas las redes sociales. Me encuentro como Maritza Arisa, periodista. Yo sé que muchas mujeres van a decir, tengo que hablar, tengo que salir, tengo que decir, no estoy sola. Y yo siento que eso va a ser clave, clave, clave en esta historia. Quiero invitar a todos mis seguidores, pero también a todas las mujeres de Colombia. Ustedes me sacaron de vender libros en las calles. Y quiero invitarlas para que todas las noches estén conectadas ahí, en Areli Senao Canto para No Llorar, que es una serie increíble que la van a disfrutar. Canto para No Llorar, muy pronto en las noches. Tú nos ves. Caracol TV.